¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Continuamos con esta grandiosa historia, negras Y bueno, el día de... ¡Oh! ¡Oh! ¡El anime! Oye, ¿y si le disparo? Esto... Esto no sé cómo vaya, eh A ver si le doy... ¡Bueno! ¿Qué? ¿Qué va a sentir ese pajarraco con una... Que pareciera un palito de estos de nardo? No, 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 no va a sentir absolutamente nada Pero quiero... ¿Y si le amarro un hilo por ahí? Me manda a volar, ¿no? Yo creo que sí me manda a volar Estaría bastante, bastante increíble, chicos Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer bastantes, bastantes cosas Y una de ellas bastante importante, amigos Es que ya tengo el piso ¿Dónde está el piso? ¡Ya tengo el piso, amigos! Por fin, después de 365 días buscando cómo se hacía el piso Ya lo tengo por ahí, investigué por ahí Encontré un canal que se llama, este... Hobbit Games, creo, algo por el estilo El escribí, ¿sabes qué? No puedo, me contestó muy buena onda Y pues, ya lo tenemos Me ayudó bastante Y este, ya ahí lo tenemos, chicos Vamos a poder construir bastante bien nuestra casa Pero, pues, ya me gustó este piso, la verdad Ya me gustó este bonito piso La verdad que está bastante, bastante coqueto Pero lo que he estado viendo es que no puedo subir No son por estas hojas Es que no puedo subir aquí Ya lo habían visto en anteriores capítulos Que no podía subir por acá Y entonces lo que creo que deberíamos hacer Es que debo de remodelar todo esto Y subirlo un poquito más Para meterle una rampa para que podamos subir ¡Oh, unas escaleras! ¡Fu! Estaría muy bien unas escaleras Porque por aquí, creo que esas son las rampas No, ¿verdad? No, ¿cuáles eran las rampas? No me acuerdo Habían unas rampas ahí medio normales Bueno, a lo mejor ponemos yo creo que estas escaleras Para poder subir Pero sí, que sea un poquito más altura Para poder, este, tener nuestra casa Y creo que estaría fenomenal, chicos Bien, otra de esas cosas es que Ya que voy a tener bastantes materiales Pues necesito tener bastantes cofres Entonces, vamos a hacernos un cofre por aquí Un cofre de estos grandes Porque creo que son los que nos ayudarían bastante ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Aquí están Vale, que necesito cuatro de estas cosas Que espero tener por acá Ya que conseguí Bueno, bueno, qué bueno ¿Dónde están? Las tengo acá Vale, perfecto Las tenemos ahí Entonces, vamos a hacer Espero hacer dos A ver, espérate Ah, vale, aquí lo tengo Vale, vale Vamos a colocarlo aquí Aquí está bien A ver si no se me cae Y vamos a colocar el otro aquí Si es que necesitamos Que la verdad no creo Pero bueno Ahí ponemos uno Y ahí ponemos el otro Perfecto Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Pues, reciclar esto, chicos Ah, sí Espero De verdad Uno Ah, caray Solamente me va a estar dando uno No puede ser esto A ver, esto lo voy a tirar Aquí Es que ya tengo aquí un tiradero De verdad No me digas que solamente dos me va a dar No me lo puedo creer ¿Cuántas me dio solamente? ¡Dos! Bueno, qué fraude, chicos Qué fraude Ah, lo tenemos que hacer, ¿eh? ¡Dos nada más! ¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio! ¿Saben qué? Esto sí lo voy a hacer O sea Oye, si rompo esto ¿Se rompe lo de aquí? Espero que sí A ver Por aquí el otro El otro por aquí Pero esto no se cae, ¿eh? ¡Wow, wow! Qué resistencia trae esto ¡Eh! Me gustaría que eso se cayera ¿Y esos cuánto nos dan? Por cierto ¡Dos también! Te dan la mitad Bueno, relativamente está bien Para que así farmes Y no, este... Y no aproveches todo esto ¿Verdad? Que la madre naturaleza te lo da Pero bueno Oye, me escuché como Balú En su película, ¿verdad? A ver, a ver, perfecto Mowgli Se llama Mowgli Algo así Perfecto Dejamos esto aquí Ya les digo Esto ya fuera de cámara Lo voy a tener que hacer Porque si no Va a ser una brutalidad Y pues como que no Ok Pues qué deberíamos de hacer El día de hoy, chicos El día de hoy Por aquí Si mal no recuerdo Tenemos Esta cosa Que hay que investigarla Para que podamos tener Este, un pico, un mazo Y todo demás De nivel 2 Que es lo que nos hace falta Entonces Nos vamos a llevar esto Nos vamos a llevar No, esto ya lo investigué La araña No me acuerdo Si he investigado la araña No, ahí la vamos a dejar A ver aquí que tenemos Esta cosa No sé si la he investigado Pero bueno Me lo voy a llevar Esto también Yo que sé También esto Esto Creo que es eso Lo investigué Así es que me lo voy a quedar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y ya nada más ¿No? Ya nada más Vale, perfecto Pues con esto Nos vamos Ah, bueno ¿Quieres un poquito de pelea? ¿Quieres un poquito de pelea? Ven, baja, baja Para acá No seas cobarde Ven para acá ¿Por qué? Se va ¿What? ¿Alguien que me explique esto? ¿Por qué se estaba yendo Este cobarde? ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede subir! ¡Ay! ¡No puede subir! ¡Ah! ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? ¡Oh! Que me anda aventando cosas ¿Eh? Yo aquí lo esquivo Perfectamente Bueno, igual yo no lo esquivo Tanto Ahí estamos Muy bien Ahí está Lo vamos a reventar, amigos Lo vamos a reventar Porque ya me está cayendo gordo, eh Vamos a agarrar ¡Ah! ¡Que me come! ¡Que me come! ¡Uy! El pequeño Trush Ahí estamos Perfecto ¡Uy! ¡Uy! ¿Vale? Bueno, esto se está quemando Se está quemando sin más, eh Ahí estamos ¡Ay! ¡Que me quema las patas! ¡Que me quema las patas, cochinote! ¿Vale? ¡Uy! Se va a romper mi arco Pero creo que tenía dos arcos, ¿no? Si no voy a tener que bajar a darle unos cuantos golpes Por mi parte, cuerpo a cuerpo, eh ¡Vale! ¡Vamos! ¡Recarga! Ahí estamos, gracias Le voy a dar en la cabecita ¿Por qué? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Me mordió? ¿O qué? ¿Eso estaba bien lejos yo? Bueno, bueno ¡Órale! ¡Saque ese monstruo, bicho! ¡Órale! ¡Bombardero! ¡Bitly! ¡Un escarabajo bombardero! ¡A ver, bombardero! ¿Cómo te explico la situación? ¿Qué te vas a morir? ¿Cómo te explico yo? ¿Qué vas a tener? ¿Qué dar tu vida? ¡Para la ciencia! ¡Y vale, muertito! ¡Perfecto! Sí, 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 sí Vamos a agarrar por acá ¡Perfecto! ¡Y! Creo que me dieron algo interesante ¡Ey! ¡Ahí está el insecto de Hammer! Vale, vale, perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a agarrar todas las flechas Que, de hecho, en esto no me las dan en los árboles Bueno, en realidad sí En otra plantita Pero Nos van a ayudar perfectamente Vale, vamos a llevarnos esto Esto por aquí, esto por aquí Esto por ahí, esto por allá Muy bene, muy bene A ver, a ver, a ver Eh, aquí más flechas Perfecto, perfecto Y ya estaría, ¿no? Ya estaría ¿Qué me dio, por cierto? Eh, tengo cuatro Tengo quién sabe qué ¡Esto, el veneno! ¡Vole! ¡Ah, esto ya lo había investigado! A ver, espérame Si esto ya lo había investigado Igual ya me dieron la opción O sea, yo tengo que matar los insectos Porque la otra vez recogí sus Sus, este, su cuerpo Porque una catarina lo había matado Pero ahora A lo mejor A ver, ¿dónde están las herramientas? Eh, esto creo que son de nivel uno Y estas son, creo que son de nivel No, estas son de nivel No, estas son de nivel dos ¡Mira, aquí está! ¡Estas dos las quiero hacer! Vale, vale Necesitamos ¡Uh, ya tengo esto! ¿Y aquí? ¡Eh! ¿Qué es esto? Partes de Steam Bug ¡Ah, caray! ¿Son del mismo? Y Larry ¡Berry! Ah, ok Creo que este no lo vamos a poder hacer de momento ¿Eso de qué es? ¡Ah, los insectos estos cochinos, no? Que son como que están en una especie de De, este De gas Algo por el estilo Vale, primeramente vamos a hacer este A ver, ¿qué necesitaba? Spider Bueno, creo que necesitaba cuatro Y creo que por aquí Tenía Ahí estamos ¿Qué me anda moviendo aquí? A ver A ver esto por aquí Lo vamos a dejar Mientras Lo vamos a dejar acá, ¿vale? Para que no nos estorbe tanto Eh, vente para acá Ahí estamos Perfectísimo Y esto por aquí ¡Muy bien, chicos! Pues ya lo tenemos bastante bien medido, ¿eh? Se va a romper mi arco Ahorita lo reparamos Que ya se repara las cosas ¡Por fin! Vale, a ver, ¿dónde está así esto? ¡Ahí está! ¡Vamos a hacer nuestro H! ¡Nuestra hacha! Vale, bien ¿Y esto? Necesito ir por allá Podríamos ir, ¿eh? Uy, uy, uy Lo estoy viendo tentado Me estoy tentando, ¿eh? Me estoy tentando A ver, entonces ¿Qué hicimos? Este Vamos a dejar esto por aquí Perfecto Vamos a dejar herramienta No, es que ya tengo aquí Un desastre Pero total, ¿eh? Vale, ¿qué más? Ah, mira Tengo otro arco aquí Vale, vamos a dejar este arco Tenemos este Dejamos esta hacha Esta la vamos a investigar Este también lo vamos a dejar Lo dejamos, lo dejamos Ah, me faltan unas cuantas flechas Me gustaría hacer otra Otro Otras 20 flechas, ¿eh? Otras 20 o 10 flechas Creo que estaría bastante bien Esto por aquí lo dejamos Esto también Que ya no lo vamos a ocupar Quiero hacer más cantinfloras A ver, ¿cómo se hacían las cantinfloras? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, quiero rellenar por fin esta cosa Que yo pensaba que llovía Y aquí se rellenaba sola Pero no Hay que rellenarlo ¿Por qué me hacen esto? A ver, esto por aquí Eh, no sé qué necesite más La verdad A ver, a ver ¿Dónde están? Aquí está la cantinflora Eh, necesito fibra Fibra Y la fibra se hacía rápidamente con... Acá Ah, mira Necesito esto para hacer Este, las flechas Esto también Vale, perfecto Lo vamos a hacer bastante bien, ¿eh? Bastante rápido Vale, ¿qué más necesito? Eh, aquí tengo, ¿no? Para hacer... Mira, tengo una cuerda aquí Tengo estas cosas para hacer Ahí está ¡Oh, por favor! Soy el mejor, ¿eh? Soy, soy el mejorcito Esto aquí Mira, aquí me lo da luego, luego ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Eh, vamos a craftearlo Ahí está Tenemos dos Ya con estos dos Creo que podríamos hacer Este... No lo vamos a alcanzar a rellenar Obviamente Porque esto está Demasiado, demasiado Eh, pues medio curioso A ver Me voy a llevar esta cosa El arco ¡Flechas! Flechas, flechas, flechas ¿Cómo se hacían las flechas? ¿Cómo se hacían las flechas? Aquí está ¡Uy! ¡El Fisifus! ¡El Fisifus! Y creo que no tengo Fisifus del rojo, ¿eh? No sé dónde conseguíamos el Fisifus rojo Tengo puro azul ¿Serán de las hormigas? ¡Ah, caray! ¿Dónde conseguía el Fisifus del rojo? ¡Ah, caray! Mmm, pues la verdad no lo sé ¡Eh! ¡My Fus! Eh, pues no lo sé ¡Ah! Creo que son de las... ¿Cómo se llaman estas cosas? De las... De las que vuelan ¿Cómo se llaman? Las... Las... De estas... Los flyers La... La... ¡Las moscas! ¡Ja, ja, ja! ¡Las moscas! Las mosquitas Estoy confundiendo absolutamente todo Pero bueno Eh, pues ya tenemos esto Ya tenemos aquello Eh... Vamos a dejar el Fisifus acá Porque no lo vamos a tener ocupado Uy, es que sí me debería tener que llevar Bastantes flechas, ¿eh? Eh... ¡Vale! ¿Sabes qué? Creo que me puedo hacer flechas, ¿no? Así De la nada ¿Puedo hacerme flechas? ¿O no? Craftear Dime que me puedo hacer flechas ¡Vale! Genial Me puedo hacer flechas así Genial, genial Pues vale Nos los vamos a llevar ¿Qué más necesitamos? Yo creo que nada más, ¿no? ¿Cómo voy de armadura? Porque ni me he visto ¿Dónde estoy yo? Eh... ¿Dónde estoy yo para verme De cómo estoy de armadura? ¿No me puedo ver? ¿O qué? No me puedo ver Bueno, una tragedia increíble Pero bueno ¡Vámonos de aquí, chicos! Vamos a comer aquí un poquito Perfecto ¡Qué rico! Estoy comiendo el día de hoy Eh... Se supone que esto Deberían de estar estos bichos Por este lado, ¿eh? Por acá yo he visto Entonces Vamos a ir a la investigación Por acá rápidamente Vamos a ir al centro Ah, aquí están mis flechas Vale, vale Bueno, de todas formas Voy a hacerme más Porque como les dije Les comenté Necesito, quiero Necesito Eh... Unas, como unas 30 más, ¿eh? Bueno, unas 20 más Otro stack No estaría nada Pero que nada mal Vale, perfecto Aquí con cuidadito, amigos Con cuidadito ¿Qué hay acá abajo? ¿El Fisifus? No, ¿verdad? No, aquí no hay nada Vale ¿Por dónde? Vale, ya estamos aquí Demasiado cerca Iba a ser un pequeño corte Pero mira Ya lo estoy viendo por aquí Y recuerden Que por aquí Hemos visto unas cuantas Moscas Entonces tendríamos que matarlas A ver si nos dan el Fisifus Así es que esto por aquí A ver Vamos a examinar esto rápidamente Perfecto A ver ¿Qué nos dan? No sé qué nos vayan a dar A ver Bomber Ok Bueno Pura basura Nos están dando nada más Para 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 adornar Por favor Yo quiero sobrevivir Quiero sobrevivir Por favor Necesitamos agua Si es cierto Aquí a ver A las alturas Para ver si podemos Mira Mira Cómo Cómo lo sabía Por favor A ver Este ¿No? Ah caray Me caigo Me ojo Ayúdenme Auxilio Vale Estamos bien Estamos bien Chicos Esto va a caer aquí Ah caray Va a caer aquí ¿Y cómo le voy a hacer? Bueno Vamos a ver Vamos a probar No Bueno Ya ni modo Eh La abeja La abeja reina ¿Por qué? ¿Por qué vuela debajo del agua? Eso sí Que alguien me lo explique No por favor A ver No te vayas Por favor No te vayas ¿Cómo? ¿Cómo rueda? ¿Tengo fisifús? Ah no Pero este no es el fisifús Que nosotros buscamos ¿Eh? Me dio el blanco Ah caray El rojo Ah el rojo De los La chinches ¿No? ¿Puede ser? Yo creo que sí ¿No? Y la chinches Estaban de este lado Pero la verdad Que no me quiero alejar tanto Según esto Estaría de este lado Ah es en esa En esa máquina Mira Mi antigua casa Por favor Que bonito Como yo estaba aquí tan feliz Sin tanta araña Que me buscaba Sin tanta Sin tanto bicho Que estaba debajo mío No Ya ni me dejan dormir Por las noches De tanto ruido que hacen Hacen unas parrandas Increíbles ¿Eh? O sea Ustedes no se muden Al lado de unos Insectos tan molestos Como esos Porque no los van a dejar Dormir Ni mucho menos Chicos A ver Aquí veo algunos ¿Eh? Aquí estoy viendo algunos ¡Eh! Espérate Que lo que quería cambiar Era ver este mazo A ver qué tal está este miso ¡Y órale! Perfecto Muertísima A ver ¿Me da fisifus? ¡Vale! Esto me da fisifus Como lo sabía Como lo sabía Órale Y órale Creo que es más rápido Con la lanza Pero bueno ¿Sabes qué? Pues ya estamos aquí A ver ¿Dónde están? Yo que recuerdo Todavía una pequeña cueva Que los había matado Pero no sé si todavía sigan Ah mira Aquí hay otra de estas cosas ¡Eh! Aquí estás pequeña Te estaba buscando Te estaba buscando Perfecto No sé si esta ya la había investigado Creo que sí ¿Verdad? A ver el mapa Sí Esta ya la había investigado Del otro lado Que por acá Por aquí Me salta otra vez Este Estas cosas Bueno ahorita Bueno no creo que ahorita vayamos Porque quiero ir por allá ¡Ey! Vale no tenemos nada Luego por eso se me pierden Porque no observo bien las cosas Pero bueno ¿Qué tanto me? ¿Qué tanto cállate ya? ¡Oh! Agua 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 A ver Agarramos aquí agüita Agarramos agüita Y ya Vale vamos a tomarla Yo creo que sí me la voy a tomar Porque me ¿Qué? No me sube nada Pero qué Qué tragedia Creo que es refresco ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¿No ves que estoy aquí? Uy Lo complicado Allá que hay No hay nada ¡Vale! Pues vamos a irnos por allá ¿Quién andan hablando estos dos? Vale voy a hacer un pequeño corte Hasta llegar hasta la otra parte ¡Ah chicos! Les recuerdo que si les gustan estos videos Por favor no se les olvide dejar ese apoyo Ese like Ese grandioso comentario Para ya seguir trayendo ¡Ay! Este no era Para seguir ¡Ey! La estuneo ¡Wow! La estuneo Ok perfecto Para seguir trayendo más este contenido ¿Vale? Así es que Ahorita nos vemos Vale chicos Pues estoy viendo por allá A mi presa Así es que Vamos a armar un combate Cuerpo a cuerpo Bueno no La verdad que voy a estar un poquito alejado Para no tener problemas ¿Pero dónde se metió este cucarachón? Es que bien Este sí me parece súper asqueo ¡Ah caray! Aquí tú ¡Están durmiendo! A ver espérate Hay que buscar a uno Medio solitario Y hay en qué Es que son tres ¿Ese es su cobacha? ¿No es su casa? ¡Cuatro! Si le pego a uno Van a haber ¡Cinco! No puede ser Puedo traer aquí Mira, mira Cómo es así Su coche Se estaba echando una flatulencia Estoy buscando agua Pero no hay Ya rellené una de agüita No, esto va a ser muy complicado ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer aquí chicos? A ver amigos Hay que crear una estrategia Estratégica Podría Oye Había un crafteo Donde creo que podía Hacer como una especie de trampas Pero para mantenerlas Pero claro Si les pego ya no se van a mantener Y también había otras Este Que eran básicamente para Dañarlas Dañar a las cosas Que se acercaran Pero La verdad que no lo sé A ver si por acá Encuentro una Mira, ahí está Oye, yo me la puedo llevar Creo que ya Dime por favor Que ya me la puedo llevar A ver, espérate Porque creo que aquí me pedía La tengo chicos La tengo aquí ¡Por fin! A ver qué me da Vale, agarramos esto ¡Ey! ¡Ey! ¡Una cama! Una cama Me da para una cama ¿Es en serio? Bueno Deberíamos de investigar ¿No? Esto también ¿A dónde está el crafteo? Esta es inventario Mira, aquí está Hay que investigarlo también Me gustaría llevarme un poquito más Pero Uff Lo veo un poco Complicadito Es que miren Están todas juntas Y a ver si viene esta Voy a pegarla A ver qué es lo que pasa ¡Y órale! Vale, vale, vale Se acerca Se acerca la condenada Aquí ya tengo una trampa ¿Eh? ¡Ah! No, no, no Sultó la trampa Vale, pero está una Está una Hay una Hay una Hay una Es solamente Espérate que me va a comer No tengo mucha armadura Ahora que lo estoy viendo Aquí abajito Y me acabo de dar cuenta Que abajo Al lado de la comida ¡Ah! Está Bueno, ¿qué es este gas? Está lo de mi armadura ¡Ah! Voy a perder muchísimas flechas Bueno, hay que se quede Vale, bien, 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 bien Ahora sí, cochinada Te sentías muy brava, ¿no? ¿Quién amaneció? Ey, no sé si le doy Vale, perfecto Le estoy dando ¡Perfectísimo! Recupérate Recupérate la semina Vale, bien, 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 bien Vale, vale Le hay que darle el ojo Para que ya no vea Por dónde Ni por a dónde va No sé si le estoy bajando la vida Vale, sí le estoy bajando la vida ¡Qué bueno, eh! Qué bueno que sus compañeras Ni se dieron cuenta Porque si no Hubiera estado más que complicado ¿Cuántas flechas tengo? ¡41! No, señorita Tú ya te moriste aquí Has cavado tu propia tumba No sé por qué ahí te quedaste La verdad, me hubieras atacado A lo mejor quieres irme, amiga ¡Uf! Y yo aquí matándola ¡Perdóname! Te necesito Necesito tu cuerpo Para crear nuevas cosas Y ser lo mejor posible Sobreviviendo a este multiverso Vale, ahí estamos Perfectísimo No hay que caer en su trampa de seducción, amigos ¡Muerto! Ahí está, perfecto Y lo bueno que no desperdiciamos tantas flechas, eh Ahí está, muy bien, muy bien Mira, si eran estas patas horribles Que teníamos por aquí Vale, perfecto Agarramos todo Agarramos todas mis flechas ¡Me encanta! Me encanta que me las regresen De verdad, eh La verdad es que esto es una Un portuño bastante, bastante coqueto ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy en guardia, eh Estoy en guardia Estoy en guardia ¿Qué hiciste? ¡Uf! Eso nunca los había visto ¡Bueno! ¿Cómo se defienden, eh? Bueno, ¿cuánta vida traen? De hecho Vale, muerto Inventario lleno A ver, ¿qué quitamos de aquí? Podríamos quitar Tengo comida Vamos a comer un poquito Ahí estamos ¿Y esto qué es? Fugal Grot Ah, creo que los habíamos visto En el episodio pasado, ¿no? Algo por el estilo Vale, chicos Vale, bien, bien Pues vámonos de aquí, ¿no? Vámonos a nuestra casa Misión completa Ah, mira mi flechita Sí, sí, sí Mi flechita Por aquí abrota Ah, mira, mira, mira Bien, bien, bien Y todas las que aventé por allá, ¿verdad? Ah, no, por aquí creo Sí, sí, sí Por aquí eran A ver Voy a ver si puedo agarrarlas Por igual ya no está Ah, aquí hay una ¿Cómo? ¿Cómo me la juego, eh? ¿Cómo me la juego? Pero vámonos de aquí Vámonos de aquí, chicos Misión cumplida Vámonos a casa Oye, ¿qué es eso? Ah, es el cassette ¡Ah, no! Pero, pero, ¿por qué vienes? Ya vete ¿No viste lo que hice a tu sobrina? Arayita, ven, ayúdame Vale, ya se fue el otro ¿Esta es otra especie de araña? Ah, creo que sí, eh Ah, no, yo la veo igual Yo la veo igual Vale, voy a hacer un pequeño ¡Oh, guau! Voy a hacer un pequeño corte En lo que llego a mi casa Espérate, creo que mi casa está Ah, está hasta del otro lado Está hasta allá mi casa ¿Pero yo creo que necesito agua? Aquí tengo aguita Vale, voy a hacer un pequeño corte Y ahorita Llegamos directamente a casita Bueno, chicos Pues ya es de otro día Y pues por aquí A ver, espérate Porque a lo mejor aquí Me encuentro con otra de esas tarjetas No, ¿verdad? No, no se ve absolutamente nada Vale Pues vamos a analizar Lo que hemos encontrado Es, sería una de estas A ver qué nos dan por aquí Creo que sería el de este mazo ¿Puede ser? Ahí está El mazo Muy bien Vamos a inspeccionar esto A ver qué nos pueden ofrecer Por aquí Tenemos Bueno, pura tontería Y aquí Este O este Bueno, nada más tengo para uno Ahorita vamos a ir a otro lado Para investigar también la otra La otra cuestión Bueno, bueno Flechas ¿Y una máscara? No, es un gorrito, ¿no? Creo que sí Un gorrito Y nos faltó este Vale Vamos a irnos Hacia la de acá Sí, vamos a irnos para allá Y aparte Recolectamos más Para poder Para tener más flechas Es que no sé cuántas flechas tengo Ahora mismo A ver cuántas tenemos 20, 20, 5 Bueno, es que ya tengo muchas ¿Ya para qué quiero flechas? Bueno, pues nada más Vamos a ir a investigar A ver qué nos depara el destino ¿Para dónde era? A ver, ¿para dónde era? Era por Derechito todo para allá Ok, vamos por allá Vale, ya estamos Por aquí de regreso A ver, no se me ha escapado nada Ok, creo que era la que había investigado ¿Verdad? Vamos a analizar esta cosita Perfectísimo Ahí estamos ¿Y qué nos va a estar dando? Una máscara de gas Uy, 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 uy Bueno, estamos investigando Bastantes cosas buenas, ¿sí? Porque ya tenemos armaduras Ya tenemos por aquí Este, los picos Y todo lo demás El mazo Que me gustaría hacerlo Pero no sé qué necesite para el mazo, ¿eh? La, vamos a regresar ¿Dónde era? Era, ya me perdí Era aquí, ¿no? Más derechito Vamos a investigar ¿Qué nos...? ¿Qué podríamos hacer Con todas las cosas que ya tenemos? Porque me gustaría tener ¿Qué me hace falta? El mazo Que no sé cómo lo... Y la pala La pala, sí Porque necesitamos Conseguir bastante Este, clay Para poder armar nuestra Nuestra casa A ver, creo que era por acá, ¿no? Sí, sí, era por aquí Entonces Si alguien sabe Por favor ponen aquí abajito En los comentarios Para ver cómo se hace la pala Que es la que necesitamos Mira, mira Aquí ya llegamos Lo que quería ver Era esto, chicos A ver, ¿dónde están? Puedo investigar... ¿Qué es esto? Es el gorrito, ya ves Es un gorrito ahí Como de... De este... Robin Hood ¿Y esto qué es? Burial Land Leather Ah, creo que ya lo habíamos visto ¿Saben dónde? En el árbol de las arañas Donde caían Uy, ahí va a estar bastante complicado ¿Esto qué es? Ah, vale Esto que tenemos De... De... De spider Bueno, 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 bueno Este de que es de spider También, sí Ya estamos avanzando Bastante bien, ¿eh? ¿Esto qué es? Este sí que me gusta Este sí que... Mira, aquí está la máscara de gas Bueno, bueno ¿Aquí qué investigamos? Las flechas ¿Pero qué? ¿Estas son mejores? ¿Estas flechas o qué? Pues deben... Sí, sí Estas son flechas mejores ¿Es una bomba? ¿Bomba de gas? Bueno, aquí parece bomba La verdad que quién sabe que sea Aquí tenemos, bueno, esta cosa ¿Qué clase de bicho es ese? El que hayamos matado, ¿no? El chiquito Quién sabe ¡Me la cama! Claro, la cama La necesitábamos de decoración Las cabezas de los insectos Que deberíamos de cazar a todos ellos otra vez Para tenerlos allí en nuestra... En nuestro hogar Bueno, bueno No está nada mal, chicos Este... Ah, esto que los quería hacer Pero necesito el... El futufaz Necesito el futufaz Mira, aquí está este El 2 Bueno, bueno, chicos Nos faltan bastantes cosas por hacer Pero por aquí vamos a dejar El capítulo del día de hoy De verdad que espero Que les haya encantado Tanto como a mí Ya saben que lo pueden apoyar Con ese grandioso Podrosísimo like Un gran comentario Se agradece Y nos estaríamos viendo En la próxima Nos vemos en la próxima Bye, bye Cuídense mucho Lávense las manos, por favor Y usen su cubrebocas Bye, bye